Un saludo muy especial para todos los profesores, para los estudiantes de pregrado, de posgrado y para el staff administrativo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Quiero darles un saludo de bienvenida a este periodo académico 2023-2012. Desde ya los invito a que asumamos este semestre con entusiasmo, con una gran exigencia personal, intelectual, profesional y que busquemos el crecimiento de cada uno de nosotros y de nuestra facultad. En este semestre 2023-2012 tendremos muchas actividades y quisiera que todos nos programemos para ser parte de ellas. Tendremos grandes invitados a través de Unisabana Agora, estaremos en el mes de octubre a finales con nuestra ya habitual Semana de la Comunicación y durante el semestre ofreceremos la posibilidad de participar en diferentes retos, tanto dentro de la universidad como con aliados, socios de la facultad externos, tanto públicos como del sector privado. Todas son oportunidades de crecimiento, todas son oportunidades de aprendizaje que ponemos a disposición de nuestra comunidad para que este proceso sea verdaderamente enriquecedor para todos. Les envío un abrazo y todos los éxitos en este semestre 2023-2012. Bienvenidos.